Montería ha referenciado con datos estadísticos una disminución del 50% en la letalidad por COVID-19 con solo un 22% de avance en la vacunación masiva, reveló el gerente COVID-19, Hugo Kerguelen García. Sí, mira, esto es muy importante y me voy a comparar con el pico anterior, con el pico de julio. En estos momentos, digamos, nosotros tenemos los mismos niveles de contagio que teníamos en julio del año pasado en el primer pico. Estamos hablando más o menos de 550 contagios de cada 100.000 habitantes por semana. Sin embargo, la letalidad se ha disminuido un más del 50% y esto es gracias a la vacunación. Los datos de la gerencia COVID indican que en el segundo pico, 13 han sido los decesos en un solo día, mientras que en el pico anterior, en un solo día, fueron 30 las muertes registradas por COVID-19, lo que demuestra la disminución de la letalidad. Y es un llamado que también quiero hacer a los monterianos para que se vacune. Ayer lo decía el ministro en un comunicado, aún falta el 50% por vacunarse de los mayores a 50 años. Esto es muy importante porque ellos son la población, digamos, vulnerable. Y vemos que la vacuna está sirviendo y está sirviendo mucho y ya en Montería lo tenemos referenciado en datos. Una disminución en la letalidad del 50% con solo, digamos, con el avance que llevamos en vacunación, que es aproximadamente el 22%, es una disminución muy buena. Entonces la invitación es a que los monterianos se vacunen. Gracias.